Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean otra vez a mi canal. Mi nombre es Melisa Rodríguez y si eres nuevo por este canal, invito a que te suscribas para que estés al pendiente de cada uno de mis videos. Como podrán ver en la descripción del video, estaré realizando el tag de las 30 cosas sobre mí. Y si quieren conocerme un poquito más, quédense a ver el video. Así que, ¡comencemos! Mi nombre completo es Melisa, sí, Melisa con doble S, Linette Rodríguez Jiménez. Nací un día 18 de octubre de 1996, así que tengo 21 años de edad y sí, soy libra. Nací y soy originaria del hermoso municipio de Tabasco, Zacatecas. Sí, señoras, orgullosamente tabasquense. ¡Sí, señor! Mi familia la conforman siete, que son mis papás, mis dos hermanas y mis dos hermanos. Y soy la más pequeña de la casa. En total, tengo siete sobrinos y tengo una sobrina por parte de una sobrina. O sea, ya soy tía abuela. Tengo cuatro perros y sí, son muy importantes dentro de mi vida, ya que cada uno tiene una mamá, así es. Yo tengo un hijo, mi hermana tiene otro y mi otra hermana tiene una chihuahua chiquita, pequeña, que es su hija. Y tenemos otro gal que nadie quiere. No, no es verdad. Ese es hijo mío y de mi otra hermana. Pero sí, más que mascotas, son nuestros babies. Estuve en la carrera de administración y pronto ya me estaré graduando. Pronto me refiero a un año, sí. Los deportes que más me gustan y los cuales prácticos son básquetbol y fútbol. Sí, lo sé. Le hago a los dos para goper. ¿A cuál le atino? Mi comida favorita actualmente son los tacos. Sin duda alguna es de las comidas y de las cosas más deliciosas en este mundo. Y no cabe duda, y no por despreciar a otros tacos, pero los de Tabasco presentan una esencia, un sazón. Uf. Voy a ir por unos tacos acabando esto. Me antojo, o guzguera, o como lo quieran llamar preferido, es el elote. El elote me encanta, o sea, me fascina. De cualquier forma que lo pongan, me encanta. Es como... Es algo sensacional y creo que muchos se van a identificar conmigo. Algo rato, un dato curioso de mí, es que no me gusta para nada la mayonesa. O sea, la detesto, es que... No. Y en el elote es como que... Ah, no sé. Como que no sé si es el elote, la salsa, el queso. Lo que le quita el olor, que hace que no me dé asco. Y me fascinan los elotes. Mis colores preferidos son el color guindo y el palo de rosa. Si no saben cuál es, es el que anda últimamente de moda. Así bajito, muy claro, muy nice, muy fresa. Esos son mis colores preferidos. El color de mis ojos es un color claro, pero a veces siento que están más oscuros. No sé, es como un café amielado, se podrá decir. Mi día preferido de la semana es el día viernes. Porque sé que ya voy a venir a mi rancho. Y aparte sé que me quedan dos días más de descanso. Bueno, a partir del viernes es mi día de descanso y así. Y creo que mi día más triste de la semana sería el domingo, ya que regreso a estudiar. Pero cuando estoy de vacaciones no hay problema, todo está bien. El color de mi cabello natural, si se puede ver aquí, ya está creciendo. Es un color castaño. Prefiero usar tenis sobre tacones o zapatillas. Creo que se nota y es que la verdad soy un poco no tanto curra, vanidosa. No diría femenina, porque como toda una mujer sí me preocupo por verme bien y todo. Pero sobre tenis o pantalón o vestido, prefiero tenis y pantalón. Aunque preferiría siempre usar short, pero el clima no me lo permite. Que si sé cocinar, no, no me gusta cocinar, no sé cocinar. Soy muy mala cocinando, es muy difícil para mí cocinando. No sé, pero me es raro cocinar lo que me voy a comer. Como que ya no se me antoja tanto después de haberlo cocinado. Entre el frío y el calor, preferiría 100% el calor. Aunque muchas personas dicen que el frío te lo quitas poniéndote una infinidad de ropa. El calor para mí es como, no sé. El frío me es muy pesado. Ya que, aparte de que soy una persona muy difícil para poderse levantar en las mañanas. El frío me tortura totalmente. Así que otra cosa sobre mí es que soy pésima para levantarme temprano. Pésima. Súper, súper, súper. En serio, pésima. Pertenezco a un grupo de la iglesia, el cual es MJBC, Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Y si así es, eso quiere decir que creo mucho en Dios y Dios es mi fortaleza. En mi forma de ser soy muy optimista, sociable, carismática, tal vez. Desde muy pequeña, yo diría desde que nací, soy muy hiperactiva. Y sí, desde chiquita, en la primaria, siempre los maestros me regañaban por ser muy distraída y muy despistada. Así que esas son otras cosas sobre mí que no han cambiado mucho. Así como soy muy distraída, de repente enojona, soy muy, pero muy, muy sensible. Con cualquier cosa, así, un abrazo. Y depende también del estado de ánimo que ande, suelo llorar muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Aunque mi cuerpo no lo refleje, soy muy, muy comelona, en verdad. Cuando hay algo en la casa o de comer o a un lado que vaya que me fascine, es como de que... Soy una adictiva a la comida. Yo creo que prefiero gastarme más mi dinero en la comida que en cosas, ya sea ropa o algo en verdad. Lo invierto antes en la comida, en guzgueras o algo, que en alguna otra cosa. Últimamente no como nada que no lleve salsa o picante. Es como algo que... Que... Que me fascina. Es como algo que también nos caracteriza a los mexicanos. Y creo que muchos también se van a identificar conmigo. En verdad, me encanta la salsa, me encanta lo picante. Creo que le da otro toque a la comida. Le da magia, por así decirlo. Después de cada comida, últimamente tengo que ingerir algo dulce. O sea, después de lo picante, tengo que ingerir algo dulce. Es como que tengo que tomar un postre, no sé, es muy raro de mí. Creo que no es raro, sino... Yo sé que mucha gente lo hace. Pero es una costumbre que yo no tenía y que mi padre creo fue el que me la heredó. Mi última cosa sería que soy muy determinada. No digo que de repente haya cosas que me den para abajo o que me desanimen. Pero cuando me determino a realizar algo, a alcanzar algo, créanme que en verdad soy muy aferrada a eso. Me enfoco. O sea, es como de voy por eso y voy por eso. Creo que otra palabra, otra cosa que a mí me describiría y que tendrían que saber de mí es que soy muy determinada. Y que es por eso que vamos con todo en este canal y que voy a hacer todo lo posible para que sea de su gusto y su satisfacción. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si se identificaron o tienen alguna similitud conmigo, háganmela saber en sus comentarios. E igual, si les gustó este video, no olviden en darle like y compartirlo con todos sus amigos. Pero antes de irme y despedirme, quiero mandarle saludos a aquellas personas que realizaron la dinámica de Facebook. Así que los saludos son los siguientes. Saludos a ¡Nos vemos hasta la próxima!